Bueno, hay un muerto caminando por ahí, yo he sufrido una parálisis, se ha producido una combustión espontánea y todo desde que trajimos... esa cosa. Por lo tanto, debo decir que, sí, quizá la santería haya tenido que ver con la muerte de Alisa. Puede que sí y puede que no. He querido profundizar en su divorcio. He ido al juzgado a pedir la petición de disolución. ¿Y por qué se peleaban? ¿Por una casa, un coche, qué? No, por la tumba familiar. ¿Ya tenía plaza en el cementerio? Es lo que hacen las parejas felices. Trevor estaba desesperado por él, iba a renunciar a la casa, a la vajilla de la boda y al televisor de plasma. Ella no quería saber. Una tumba vacía es un buen sitio para... esconderlo. Sí, por ejemplo, oro. ¿Una tumba? Claro.